Hey que tal lunes, bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos con un video bastante diferente a lo que normalmente traigo aquí Este es un resumen del directo de Twitch que tuvimos hace unos días Donde estamos jugando por primera vez el nuevo juego Fall Guys Entonces, pues este es literalmente la primera, las primeras partidas que jugué Y también estamos con el Papu Reikus, entonces van a tener su canal en la descripción por si gustan pasarse A ver sus directos y su contenido, pues adelante Entonces, pues bueno, también si se ve un poco mal, discúlpenme la calidad Lo que pasa es que descargué el directo de Twitch y no sé con qué tanta calidad se ponga Pero bueno, que sepan que hago directos de este juego, voy a empezar a hacer más seguidos por Twitch Si gustan seguirme tienen el enlace en la descripción, posiblemente aquí en una tarjeta les va a estar apareciendo ¿Cómo? ¿Hay un botón para correr o qué? No, no es más para el enlace Ay, 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 ay Acá A ver, yo he visto que este juego está como que muy de moda, quiero ver por qué A ver si pasa la puta No vas a empujar ¿Cómo dices que me hago el panzazo? Con el cuadrado Con el cuadrado Ok, ok, ok Creo que voy bien, creo que voy bien Ay, 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 ay Ok, no No salté, güey Ya vale la madre Ok Ok Luego voy a ver tu directo, déjale su casa Ok, ok Entonces está fácil aprendérselo Sí, está fácil aprendérselo Aquí nada más es brincar los vientos, porque no puedes pasar caminando, tienes que brincarlos Ay, chinga, igual se abre Ok Let's go, let's go Ah, no puede ser Ah, la pina de la puerta, güey Ahí sí puedes aplicar un panzazo Ay, 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 ay Para que tengas más fuerza Ey, me están agarrando el trasero, güey Eres el más, ¿no? Sin esquí Ay, voy a perder Por estar haciendo Ay, corre, 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 corre Sí, 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 sí Corre, 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 corre Es esta, es esta, es esta No, no, mierda No es esa No, mierda, mierda, mierda Ya bailé Corre, corre, corre Rosadito, rosadito Rosadito No, no, no No, no, no Clasifique Yo, curia, pedo Es el último No, madre Sí, me dio un puente No sé si fuera suerte Pero ya fue contra la segunda ronda Extraña Marvel Avengers Alien Extraña No, extraño más a A la Pamela, ¿cómo dices? Pamela Chubi No, no sé No me diga Rey No me diga Rey Apareció clasificado, ¿no? A la puta madre Bueno, no importa No sé lo que pasa el dragosín Si pasa Ah, qué pedo Ahí sí lo que practica No, por estar yo acá Haciendo de alcohido ¿Cómo me agarro de la banquita? ¿Cómo me agarro de la banquita? No sé cómo me agarro de la banquita Ah, no, no, tengo que subir aquí Ahí sí, güey Otra te encuentro Así ya se ve Ey, no mames, güey No mames, esta ya da por ti, güey Una hora después Ay, no mames Bueno, creo que es ese el dragón Ay, no mames No mames No pasa Ey, güey Ya déjame para las pendejadas Yo hice Freddy la primera Así que no importa Pero ahora sí, así, de práctica Ahí está Yo creo que aquí se va a complicar Ahí va, eh ¡Oh! Bien, ya está Soy profesional en este juego Ya me gradué de la vida Ahí va, ahí va, ahí va Ahí tienes que hacer un panzazo para que no te peguen las hélices Antes de que... ¡No, no, 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 no! Ok, a ver si pasa, ¿eh? Vamos de lado, de lado Let's go, let's go Corre, 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 rosadito Corre, rosadito Corre Ahí voy, ahí voy Corre Bien, panzazo Perfecto ¡Oh! Bien, bien, corre, corre, corre ¿Qué pasó? No, no A fila En el 29 ¡Órale! Pero, me voy a salir para hacer equipo No, 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 síguele para que practiquen De parte yo te puedo ver Tienes que ir en el medio de todos los dedos que veas Es momento de calentar los dedos Yo quiero un dragón Te pongo ya en la portilla principal ¿Dónde estás? ¡Oh, rayos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, no Ay, 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 no, no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esto es muy feo No sé, ni siquiera es como moverme con los controles, ¿sabes? Ay No te veo Estoy en el medio Bueno, ahora estoy de la parte derecha No encontramos al Dragon 5 Plus Pay Soy azul Soy azul ¡Ah, soy! ¡Eres azul! ¿Verdad que te está buscando un rosita? Ya te vi Pero ahorita soy azul No sé por qué Es que no sé quién eres Me estoy rompiendo el cerebro No traes calzones, ¿verdad? Eh, no sé Estoy desnudo Como me trajo el mundo este juego Ay Sí, creo que eso no lo hagas Ostras, no puede ser Corre, corre Ahí está, ya te vi Estás subiendo un poquito No entiendo este peón No he hecho nada por mi equipo Como es costumbre Vamos a ver si este cuate Ok, si te juega el aro Vas a subir, ¿no? Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Ah! ¡No mamis! Por eso no juego fútbol Sí, sí es el dragón Lo más chistoso es que a lo mejor sí pasa Sí, porque mi equipo está haciendo todo Yo no estoy haciendo nada Yo nomás estoy corriendo como buena gente ¡Eh! ¡No mamis, güey! ¡Qué pedo! Ahí está, de nuevo Primer punto Ya no soy tan inútil Mi equipo confía en mí Metí, metí Eso es todo chingo Primero que no te estorbe La de arriba es para estorbar Y la de abajo es para brincarla Ok ¿Me puedo agachar o parado no me pega? No, 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 no Nada más es brincar Sin caminar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se puede bailar aquí? Quiero hacer un baile de Fortnite No, no, te vas a, te vas a, te vas a perder Pero sí puedo bailar ¿Por qué lo siguen? ¿Por qué lo siguen? No tiene sentido que lo sigan Cada quien se las insiene como puede De que fueran perros atrás de una pelota Bueno, ya lajaste la onda, ¿eh? Ya, por lo menos no perdiste luego Luego, luego ¿Y qué más pasa aquí? Está muy fácil Es que luego te estorba la de arriba Y no puedes brincar ¡Oh, oh! ¡Qué fácil es este pedo! No me empujen, culos Pansazo, el panzazo es la clave en este modo de juego ¿Y aquí cómo pierde alguien? Clasifique y no hice nada No, Max, ya vas a llegar a la final Nos vamos al mundial Nos vamos al mundial Bien, bien, bien Vamos por la corona No sé si voy a lograrlo, pero Salgo de primero Tengo la ventaja de ser el más veloz del juego ¡Rosadito! Venga, venga, el poder del rosadito El poder del rosadito Oh, la puta madre ¡Ah! ¡Ah! Alta creatividad ¡Ay, ay, 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 ay ¡Ojo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿De dónde está el fueguito artificial? ¡A la madre! Y me lo meto en el trasero ¡Uy! ¡Uf! ¡Corre, corre, corre! ¡Amigo! ¡Rosadito! ¡A la madre! ¡Hala! ¡Ey! ¡Ey! Perdí ¡Oh, ya llegó uno! Bueno, ya Estuvo bien, estuvo bien Para hacer la segunda partida De que juego Está bien Fin de la transmisión Fin de la transmisión Fin de la transmisión